Música Eres Jesús, fuente de aguas vivas Eres perfecto don de Dios para los hombres Eres ofrenda de amor, eres el bien de Dios Eres pan vivo que en el cielo descendió Eres Jesús, fuente de aguas vivas Eres perfecto don de Dios para los hombres Eres ofrenda de amor, eres el bien de Dios Eres pan vivo que en el cielo descendió Al acudir, Señor, a tu llamado Y hacer memoria de ti ante tu mesa Se regocijan en ti todos tus santos Gloria por siempre a ti, Jesús, mi Salvador Gloria por siempre a ti, Jesús, mi Salvador Eres Jesús, fuente de aguas vivas Eres perfecto don de Dios para los hombres Eres ofrenda de amor, eres el bien de Dios Eres pan vivo que en el cielo descendió Al acudir, Señor, a tu llamado Y hacer memoria de ti, Jesús, mi Salvador Y hacer memoria de ti ante tu mesa Se regocijan en ti todos tus santos Gloria por siempre a ti, Jesús, mi Salvador Gloria por siempre a ti, Jesús, mi Salvador Gloria por siempre a ti, Jesús, mi Salvador